Al final, no lo dice el autor, Fernando Fernández Gómez, sino que lo dice el personaje de la novela. Pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en Bocatocas. Yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía, porque si no me habrían fusilado en el año 40. Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh? No. Bueno, no le quería molestar, ¿eh? Me ha molestado. ¿Le ha molestado? Sí. Bueno, ¿a qué se debe estar mal genio, hombre? Por favor. Me quiero dejar en paz. Vale, vale. Es usted muy gracioso. No, no, no. Es usted muy ingenioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos. Pero a mí dejen en paz.